¡Hola, estudiantes! ¿Cómo están? Estoy muy feliz por estar con ustedes en una nueva clase. Estoy muy feliz por estar con ustedes en una nueva clase. Hoy, hoy, vamos a aprender sobre las preposiciones del lugar. Preposiciones del lugar. Vamos, repitan después de mí. Preposiciones of the place. Muy bien. Vamos a aprender seis preposiciones del lugar fundamentales. Tenemos in, on, under, in, from, of, behind, and next to. ¿Ok? Y hoy día he traído un carro y una caja. ¿Recuerdas cómo decías en inglés carro? ¿Cómo se dice en inglés carro? Se dice car. Car. En caja. Caja se dice box. Box. Y vamos a aprender las preposiciones. Dejamos nuestra caja aquí y el carro es el que se va a mover. Miren, el carro. Y les voy a mostrar en qué momento uso cada preposición del lugar. Porque la preposición del lugar nos denota posición. Posición. Así que vamos a aprender. Let's start. The car. El carro. The car. The car is in the box. The car is in the box. El carro está dentro de la caja. In. Usamos in cuando algo se encuentra dentro. Dentro de algo. Algo lo está conteniendo. Ahora, ¿cómo uso on? On. The car is on the box. On. Está encima. The car is on the box. El carro está encima de la caja. Ahora. Under. Under. The car is under. Miren, debajo. Under the box. Así que el carro está debajo de la caja. Under. Usamos under. Debajo. Ahora, yo quiero decir in front of. En esta posición toma el carro. The car is in front of the box. In front of. In front of. En frente de la caja. En frente de la caja. El carro está en frente de la caja. Está en frente de la caja. Good. Tenemos ahora behind. 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 The car. Miren, está aquí. The car is behind. Behind. Está detrás de la caja. Behind to the box. El carro está detrás de la caja. Ahora, quiero decir next to. The car is next to the box. Next to the box. Está al lado. Al lado. Están al lado. El carro está al lado de la caja. ¿Vieron? Lo que se mueve es el carro. Miren. Ahora les voy a decir una breve reseña. Miren. Con in. The car is in the box. Cierro mi caja. The car is on the box. The car is in front of the box. En frente de. En frente de. In front of. The car is behind. Atrás. Behind. In. Behind. The car is next to the box. Al lado de la caja. Next to the box. ¿Vieron? Hay diferentes posiciones que toma lugar. En inglés. Eso está encima. Eso está debajo. Eso está atrás. Cuando te preguntan. ¿Dónde está tu ropa? Está atrás. Allá atrás de la cómoda. ¿Verdad? Las preposiciones nos ayudan a poder encontrar algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así que. Estudien las preposiciones en lugar. Chicos. En inglés. Estas seis preposiciones que son fundamentales y que vamos a estudiar. Así que. Don't forget to do your homework and see you the next class. Goodbye, my dear students. Goodbye.